Nos encontramos en Hermosillo, Sonora, en el Sport Tour 2017 de Maruchan. Busca la sede en tu ciudad muy pronto, estaremos por toda la república. Tenemos premios, dinámicas, bicicletas, balones, mochilas. Aparte te la vas a pasar increíble, es para pasar un domingo familiar. Así que acompáñanos, estaremos por toda la república. Sport Tour Maruchan 2017, no te lo puedes perder, eh.